Voy a preparar una tortilla de patatas bravas. El otro día vi a Edu de Bravas Barcelona probar una tortilla de patatas bravas y me pregunté ¿realmente merece la pena hacer una tortilla de patatas bravas? Pues vamos a hacerla, voy a hacerla diferente, pero voy a fusionar la tortilla de patatas y las patatas bravas. Comenzamos pelando las patatas, yo voy a utilizar una variedad kennebec, que quedan geniales. Cortamos en dados irregulares, no muy grandes, y vamos a freír las patatas en abundante aceite de oliva virgen extra. Vamos a empezar a fuego lento para que se confiten por dentro y queden tiernitas y luego subiremos un poquito para que queden ligeramente doradas por fuera. Una vez listas las sacamos sobre papel de cocina, salamos ligeramente y ahora vamos a hacer la tortilla. Voy a utilizar 3 huevos de tamaño L. Yo no voy a hacer una tortilla de patatas al uso, sino que voy a hacer una tortilla rellena de patatas bravas. Salamos los huevos, batimos ligeramente y para hacer la tortilla echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en la sartén, quitamos el exceso con papel de cocina y echamos los huevos batidos. Mezclamos con una espátula para ir cuajando el huevo, aquí tenéis que dejarlo más o menos cuajado en función de vuestro gusto. A mí me gusta que quede un pelín cremosita cuando hago las tortillas rellenas. Ya estaría listo y ahora lo que vamos a hacer es poner la tortilla en el plato, vamos a cubrir la mitad de la tortilla con las patatas, echamos la salsa brava, una salsa de tomate. Esta es una receta que hice siguiendo la receta de la salsa de Jordi Cruz, está descomunal. Y un poco de alioli, serían unas bravas estilo Barcelona. Y ahora simplemente cerramos la tortilla y ya tenemos nuestra tortilla de patatas bravas.